con temas nacionales, pero ahora vamos a hablar de los porque algunos han estado empezando a reestructurarse en esta ocasión y este es el caso de otro de los equipos de la unión, estamos hablando del Pasaquina Fútbol Club, la escuadra unionense, anunció la tarde de este martes la llegada de Heraldo Correa al banquillo de los burritos, Correa llegará en sustitución del técnico nacional Francisco Robles, quien recordemos no pudo lograr el objetivo con el club, la temporada pasada no lo llevó más lejos de la fase de eliminación, y bueno, Heraldo también lo va a acompañar en el banquillo Antonio Milton Isfran, quien fungirá como preparador físico de los burritos del Pasaquina en este apertura dos mil dieciocho, y bueno, ese Pasaquina que sufrió muchas, pero muchas bajas también, muchos jugadores importantes que se fueron, bueno, vamos a ver cómo se va a reestructurar en cuanto a los jugadores. Y ahora hay posibilidades también de que más jugadores salvadoreños recalen en el fútbol de la MLS, Heraldo. Así es, saben, a pocos días de conocerse la noticia sobre la partida del pesadero nacional Roberto Carlos Domínguez hacia Estados Unidos para realizarse pruebas con el Vancouver White Cup de la MLS. Ahora se conoce que el jugador tecleño no es el único que aspira a jugar el fútbol estadounidense. También el lateral Brian Tamacas ha emprendido un viaje hacia el país norteamericano para realizarse pruebas con el New York Red Bull de la MLS. Por ahora no hay nada concreto para ambos jugadores en Estados Unidos, pues tanto Tamacas y Domínguez, que por cierto, todavía tienen contrato con Santa Tecla Fútbol Club, tienen que llenar las expectativas del cuerpo técnico de ambos clubes para los cuales están probando y aunque a su corta edad, Carlos, me parece que a ellos les está respaldando la experiencia que tienen con selección nacional. Con procesos de selecciones diferentes, claro. Exacto, y con Santa Tecla con los que han jugado torneos internacionales. Bueno, hemos hablado también de jugadores que se van, jugadores que llegan y técnicos que llegan, como el caso de Correia, y el caso de Sonsonate también, porque habíamos visto quiénes son los jugadores que están, que podrían llegar al equipo gotero, pero también está el caso de los jugadores que abandonarán la disciplina de un Sonsonate que salvó la categoría sobre lo último. Cuánto. Recordemos y que todavía tuvo la oportunidad de pelear por meterse a cuartos de final, pero le tocó contra el eventual campeón. El profe Sánchez ya no va, ni Dani Torres, ni Izen Castro, ni Rafa Burgos, ni Nico Fagunde, ni Manuel Rivera, Macal y tú, lo que se queda sin equipo, Sergio Rubio y Giovanni Zabaleta tampoco seguirán con el equipo de los cocoteros. Muchas bajas para el equipo cocotero, a los jugadores que por cierto, les debían, bueno, más de un mes y al final les querían pagar un mes con seis días y eso como que no les pareció a los jugadores porque tendrían que firmar un finiquito y bueno, les iban a quedar debiendo ese dinero y el club iba a salir ganando en esa ocasión porque iban a poder inscribir con ese finiquito ya para la próxima temporada, pero siempre debiéndole a sus jugadores, así que está bien de mi parte que los jugadores.